Vámonos con Ramcar Cruz, él se encuentra en la alcaldista Palapa. Ramcar, ¿qué ha pasado por allá? Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Ana Palau? Muy buenas tardes. Nos ubicamos exactamente en la avenida Galatá, esquina Conforte de Oreto, donde se registra movilización de cuerpos de emergencia. Lamentablemente, un trabajador del sistema de aguas de la Ciudad de México falleció al momento de estar desasolvando el drenaje que se encuentra en esta esquina. Por fortuna, había varias personas. Esta que muestra mi compañero Miguel Castillo, esta imagen con esta mujer, junto con este hombre, pues rescataron a estas dos personas. Lamentablemente, uno de ellos falleció. Ya fue trasladado al hospital cercano uno de los trabajadores, un hombre de aproximadamente 35 años de edad. La persona que fallece en este punto, pues es un hombre de 25 a 30 años, el cual, bueno, se encontraba haciendo las labores de desasolvo. Sin embargo, llegó un golpe de olor debido a la coladera, provocando que esas personas se desvanezquieran hacia esta coladera. Es por eso que acudieron estas personas para poder rescatarlas. Y bueno, lamentablemente, uno de ellos falleció debido a que cayó al interior de este drenaje. Es por eso la movilización de cuerpos de emergencia, de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya solamente en espera de servicios periciales, Ana Paula, para poder comenzar las investigaciones y así mismo, pues retirar el cuerpo de este trabajador y así mismo determinar las responsabilidades. Por lo pronto, hay que tener en cuenta que la circulación se encuentra complicada sobre la avenida Galatao con dirección hacia Zaragoza debido a este incidente, Ana Paula. Entonces, estaban limpiando la coladera, pero estaban afuera de la coladera y por el fuerte olor se desmayaron y cayeron adentro de la coladera estos tres trabajadores. ¿Uno de ellos murió? Sí es, uno de ellos falleció debido a las condiciones del olor que presenta este drenaje. Incluso aquí en las imágenes, esta persona que viene caminando es uno de los trabajadores que logró salir con la ayuda de los elementos de protección civil que llegaron a este punto. Ya va a ser atendido a bordo de esta ambulancia de protección civil de la Alcaldía de Iztapalapa. Hay que tener en cuenta que estos dos trabajadores, ya uno de ellos fue enviado a un hospital cercano, ya que fue reanimado, lograron salvarle la vida y por eso fue llevado de urgencia. Este otro trabajador se encuentra aquí con algunos golpes, van a valorarlo y van a ser trasladados a otro hospital. Uno de los trabajadores falleció en este punto, Ana Paula. ¿Y cómo los ayudaron la pareja que estaba ahí cerca? ¿Les lanzaron algo para que pudieran salir o cómo? ¿Nos puedes explicar un poco más, Ramka? Sí, nos están comentando, Paula, que ellos, esta mujer y este hombre, pues al momento de ver esta acción y así mismo también de los vecinos, pues prácticamente se metieron a este drenaje para apoyar y sacar a estos trabajadores. Lamentablemente, pues uno de ellos falleció debido a este golpe de olor y bueno, ya van a ser trasladados al hospital, Ana Paula. ¿La pareja esta traía algo cubriendo la nariz y la boca para que no les pasara lo mismo o cómo fue? No, prácticamente lo que nos comentaron es que vieron a la gente pidiendo ayuda y fue que ellos se metieron a este drenaje para poderlos rescatar con sus propias manos. No observamos que traigan algún arnés, algún lazo, nada. Está la manguera que utilizaron para poder ingresar a este drenaje. Rompieron incluso parte de esta coladera, Ana Paula, para poder ingresar de mejor forma y poder rescatar a los dos trabajadores. Pero sin embargo, uno de ellos le falleció en este punto, Ana Paula. Bien, Rancar, pues gracias por tu reporte aquí. Nosotros no logramos ver la coladera, pero se ve que ya está ahí toda esa zona acordonada. Así es, está la zona acordonada. Esa es la coladera que muestra mi compañero Miguel Castillo. La coladera que se encuentra ahí prácticamente rota. A un costado se encuentra el cuerpo de este trabajador. Se encuentra personal de Heróico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil. Esta coladera fue la tapa que lograron quitar para poder ingresar de forma más fácil y poder rescatar a estos trabajadores de Ana Paula. Gracias, Rancar. Gracias por tu reporte. Buenas tardes.